El año 2023, que es el que nos ocupa en esta ocasión, se está comportando como un año de mayor cantidad de casos dengue, real, real. Ahora, esa situación se complicó luego de Franklin, de la tormenta Franklin, donde llovió copiosamente en el territorio nacional. Las declaraciones de Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, ayer fueron exageradas. ¿Por qué? Porque no es cierto. Alarmistas. Alarmistas. Es cierto que si de dos mil y pico, tres mil casos que tuvimos en el 22, ahora tenemos cinco mil y pico, seis mil casos, la prevalencia aumenta. Pero vamos, exactamente, vamos a traducirlo en tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Bueno, este año hemos tenido varios casos de muerte confirmados, que se han producido algunos decesos por dengue. Para esta semana, en Tenares, hemos recibido varias notificaciones, porque hay otro elemento. Muchas veces el prestador no lo notifica, y nosotros estamos exigiendo que se nos notifique a la rectoría, a DPS, a Salud Puebla, que nos notifique para nosotros intervenir. ¿A dónde estamos saliendo? Estamos camino a Blanco Arriba, ¿verdad? Sí. Interviniendo Blanco Arriba con un equipo. ¿Por qué? Porque hay una niña interna con un cuadro de dengue que fue trasladada al HOMS de Santiago y que está delicada. ¡Hominated Blanco Arriba! ¡Hominated Blanco Arriba! ¡ gazale Carrado!